hola a todas mis amigas y mis amigos del mundo de la moda y del diseño te saluda holguita holga maita lande el día de hoy continuamos con las enseñanzas este día te quiero enseñar a patronar una falda asimétrica que queda súper elegante bien bonito para que tú puedas lucirlo y lo puedas patronar y puedas confeccionar tu falda tienes que ver todo el vídeo desde el principio hasta el final así que es la falda número déjenme recordar que número número 23 la falda número 23 voy a trabajar en una talla xl tienes que ver todo el vídeo acompáñame y dime vamos a la acción mis amigas vamos a coger un papel vas a doblar el papel porque hay que sacar este patronaje doblado doble para poder hacer este patronaje obligado sí o sí hacer molde vamos a coger el papel y vamos a coger la cuarta de cadera que es 27 y medio bueno acá tiene 34 dejémosle ahí doblemos de ahí de 35 ya ahí está doblarito y comenzamos mis amigas cogemos nuestras herramientas de trabajo y vamos a comenzar a patronar cogemos nuestro marcador y empezamos vamos a poner más abajito bajamos de la línea como es del filo del papel unos dos centímetros y ahí hacemos 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 esto línea a y esta sería la línea del lomo que está doblado el papel vamos a empezar cogemos alto de cadera es 20 y largo de falda hagamos de 60 obviamente si tú deseas más puedes hacer más larga pero dejémosle de 60 por la enseñanza ya depende el largo que tú desees 60 alto de cadera 20 y largo de falda 60 vamos a unir estas líneas cogemos unimos allí y el largo ahí tenemos entonces qué hacemos cogemos en la línea a que es la cintura ponemos es 21 21 y medio vamos a recordar estoy trabajando en la talla x l si es la falda número 23 si trabajo en la talla x l y está patronado por olga maita si recordando mi nombre y mi apellido si empezamos vamos cintura 21 y medio más 3 de pinza si uno serían 24 y medio siempre en la falda hay que poner 3 de pinza 21 y medio más 3 24 y medio acá vamos a poner la cuarta de cadera que es 27 y medio 27 y medio ponemos ahí vamos déjenme abrir bien la faldita si es una faldita recta acá igualito 27 y medio primero vamos a hacer una faldita recta 27 y medio cogemos y hacemos esto recto allí ahí recto y cogemos esta reglita curva y hacemos la forma de la cadera ahora vamos en la parte de aquí tomamos la mitad cuando es 24 y medio es preferible poner 24 no más ahí pones la mitad 12 ahí haces tu pinza un como es tu pinza 1 y medio 1 y medio cada lado y el largo de pinza le vamos a hacer de 13 centímetros aquí sería 12 y hacemos la pinza aquí vamos a hacer la pinza la pinza de esta manera aquí en el costado subimos un centímetro y hacemos esto ahí sí ahí sería la faldita vamos a recortar nada más y después hacemos las transformaciones que necesitamos ponemos alfileres no se olviden alfileres para recortar cogemos tijera una falda recta súper elegante esta faldita ahí está vamos a retirar esta pieza y lo que vamos a hacer es trasladar o pasar la pinza al otro lado lo paso bueno acá alzo y veo y yo lo hago de una aquí está vamos a traspasar esta pinza a este otro lado siempre tengan a la mano sus herramientas de trabajo aquí está allí sí abrimos 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 ahora vamos a comenzar con la transformación abrimos aquí está la mitad voy a hacer una línea en el centro para que ustedes se den cuenta como es papel casi no se lo no se nota pero ustedes sí pueden ver cuando estén trabajando pero yo voy a hacer una línea esta es la mitad del papel sí donde está ahí el lomo donde está doblado ya abrimos y comenzamos sí déjenme ver bien el modelito ya empieza va un corte al costado sí sale así más o menos viene por acá viene algo así sale más o menos por esta mitad de aquí algo así así viene la primera y la segunda viene por aquí así entonces empezamos vamos a hacer con una arreglita como es con un marcador azul cogemos con azul bajemos unos 12 centímetros del costado porque no es muy ancho digamos 12 sí y aquí por la mitad pongamos unos 17 parece menos unos 15 y más o menos calculando por aquí entonces cogemos coja así vea coja esta arreglita curva del 12 al 15 y hacemos así ya y por aquí por esta altura más o menos de acá 12 acá pongamos 12 y hagamos esto y aquí acá 12 y saquemos esto recto ahí ya mire y acá usted puede coger por ejemplo vea coge la gota apulsa hagamos porque esta tiene mucha curva va haciendo así como puntaditas y sacamos ahí y sacamos ahí entonces ya tenemos el primero hasta donde lo terminé de aquí a hacer vamos a ver 29 centímetros de aquí a acá 29 perdemos esto ahora vamos la segunda la segunda viene viene más o menos acá un ancho de unos 18 centímetros vamos a dejar 18 usted puede hacer el diseño que usted desee pero estamos así tratando de replicar interpretar el siguiente el siguiente trazo de aquí a acá 18 si ahora vamos al siguiente cogemos del costado pongamos 7 centímetros porque acá no se ve que es tan ancho si y hacemos esto del 7 ahí ahí está donde terminamos acá la curvita 35 desde acá hasta acá tiene 35 y hacemos esta curvita listo bueno estoy viendo que como que esta parte se divide en tres partes iguales mis amigas porque acá me va a quedar muy ancho está 21 y medio y acá está 18 y de acá está 15 yo creo que va a la misma distancia estoy verificando si viendo la falda es a la misma distancia mis amigas vamos a hacer en la calculadora cogemos de aquí a acá tiene 55 si déjenme meter y vamos a hacer esto para que salga las tres partes igualitas porque si no puede hacer asimétrico desigual pero se ve en el modelo que las tres partes son igualitas cogemos entonces 55 dividido para 3 18.3 entonces es esto lo que nos toca hacer mis amigas 18,3 18,3 18,3 18,3 es aquí 18,3 entonces ahí estamos sacando igualito ya de aquí acá 18,3 18,3 esto ya no esto entonces aquí va este vamos a perder por aquí ya ahora vamos acá igualito 18,3 aquí 18,3 aquí acá este y solamente acá ahí está listo eso sería todo ya entonces ahí tenemos la misma distancia la misma distancia y la misma distancia vamos a empezar recortando vamos a recortar esto ahora cierto antes de recortar les quiero indicar dónde está el modelo el modelo ya más o menos sí más o menos por aquí se abre obviamente si quieres más larguito se vería espectacular sí vamos a poner más o menos de la línea a yo creo que a los 40 centímetros vamos a abrir de la línea a en otras palabras de aquí a acá tiene 20 señalemos aquí 20 20 acá también señalemos 20 de abajo acá 20 quiere decir que de aquí a acá después hacemos el siguiente cambio ya ahí está entonces hacemos una pieza ya aquí cortemos hasta aquí ahora vamos a hacer este paso usted que hace esto va a unir aquí ahora esto tengan a la mano siempre una gomita gomita ahí está cogemos allí y pegamos ahí pegamos la pinza y usted esto recorte ya la segunda pieza esto queda así pegadito sí y aquí también lo vamos a pegar sí como lo vamos a hacer lo vamos a pegar usted coja este punto de aquí hace un corte acá más o menos por ahí haga el cortecito pegamos esto que no se los mueva acá que no se los mueva acá ya ahí esta parte de aquí usted obviamente va a corregir un pedacito acá también le corregimos este pedacito lo hacemos esto así lo pasamos con la regla porque recuerden que al rato ya de pegar esto sale estas puntas entonces que hacemos aquí corregimos este pedacito con la regla de ley tienen que corregir miren porque si no queda ahí una punta fea corregimos esta puntita lo perdemos ahí y esta lo perdemos ahí ahí está miren esto va a quedar así aquí vamos a hacer unos aumentitos ahí está ya estamos esto ahora vamos al siguiente paso aquí va a salir espalda y delantero igualito sí sí ahí está recordando que esta pieza sí esto va a ir cosido ahí esto va a ir pegado ahí aquí este pedacito acá pégale un poquito más recto que caiga ahí sí ahí debe quedar esto unido aquí no va a quedar nada suelto aquí vamos a pegar vamos a coger una gomita como es papel si le va a unir usted únale ahí ya ahí mire que al rato de coser esto debe cuadrar ahí sí allí ahora de aquí del 20 que está donde señalamos esto que subimos de acá a 20 centímetros recuerden que subimos 20 hasta aquí 20 hasta acá 20 qué hacemos vamos a coger esta una gomita acá y vamos a pegarla ya hasta aquí mi cinta métrica vamos, 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 vamos cogemos de este filo de acá salimos unos 6 centímetros si es más larga la falda usted puede sacar más larguito puede sacar hasta 10 si es más larga pero como es corta 6 centímetros para mí está bien entonces ahí usted hace esto vea donde está la escuadra pequeña esto 6 centímetros y esto normal mire ahí está bien ya entonces vamos a recortar déjenme pegar aquí este pedacito ya hasta ahí vamos a pegarle entonces aquí hacemos esto ya si dejamos 6 a esta esquina al otro lado también vamos a dejar 6 centímetros cogemos aquí goma hasta los 20 cuánto salimos de aquí a acá 6 justo 6 calculado justito 6 y hacemos recto hasta acá hasta los 20 centímetros hasta aquí tiene 20 recuerden de aquí a acá 20 si entonces esto le saca acá recto corta esto así aquí le redondea un poquito cogemos todo es ha todo nos ahí tenemos listo, ya tenemos esta parte miren, aquí le pegan hasta más o menos por acá, no importa que se pierda esto porque esto es armadito, ahí ahí está, ya tenemos la primera pieza vamos ahora por la segunda pieza igualito, pongamos goma, pongamos goma así goma acá 20 centímetros salimos 6 si es más largo pueden poner hasta 10 centímetros, más larga la falda pongan más ancho por ejemplo si hacen un largo de 75 más ancho este sería el trabajo que se hace aquí hacemos esto 6 centímetros a los 20 ahí está bueno acá como hay papel de colores justamente había comprado este papel cometa para hacer esto para que ustedes vayan viendo todo lo que sea y terminamos con esto hasta mientras vayan viendo la tela, se la pueden trabajar si Oscar de la Renta si es una tela linda si es una tela linda y es fuera de eso tiene un poquito de stretch que les quedaría excelente para que usted pueda hacer esta faldita lo hace ajustadito al cuerpo y le va a lucir bien bonita trabajando en Oscar de la Renta y para hacer esta faldita 6 centímetros 6 centímetros y vamos acá 6 centímetros y vamos acá 6 centímetros 6 centímetros Ahí está. Está entrando bastante viento aquí. Vamos. Ya tenemos. Para esto usted va a cortar dos piezas y va a poner cierre al costado mis amigas. Cierre al costado. Estas piezas aquí. Y esto va acá. Esto aquí va armadito y aquí forma esta un poquito de abertura o la... para que haya este poquito de como campana vaya haciendo. Esto va acá. Ahí tenemos. Ahí tenemos esta faldita. Voy a poner así para que lo vean. Sí se ve bien así. Más abajito ahí. Ahí se ven las tres piezas. Más abajito ahí. 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 Ya. Van a cortar dos piezas. Dos de estas, dos de estas dos. Pero recordando que pone derecho con derecho las dos telas. Las dos telas. Sí. Porque no vayan a cortar al mismo lado derecho. Entonces este va a ser el lado delantero y el otro lado sería la parte de la espalda. Sí. Porque los cortes vienen. Entonces este lado va a tu lado izquierdo y este va a tu lado derecho. Y aquí mandas tu cierre al costado. Sí. Mandas un cierre al costado acá. Y aquí a acá le mandas un cierre invisible. Pones la pretina normal y ya tienes. Sí. Entonces para hacer esta faldita te sale con un metro veinticinco. Quieres más largo obviamente un metro cincuenta. Si quieres más larguita la falda. Sí. Mientras más larguita va con más abertura. ¿No? Más ancho o bajo y te queda espectacular. ¿Sí? Entonces ya tenemos esta faldita muy hermosa, muy linda para que tú sigas aprendiendo nuevos patronajes y sigue compartiendo. No te olvides de compartir, de comentar, de activar tu campanita, ¿sí? En activar tus notificaciones para que la plataforma te avise cuando estoy transmitiendo en vivo. Y apoyar a Olguita viendo la publicidad. Muchísimas gracias. Gracias, que el Señor los bendiga. Chao.